¡Estoy segura que te quedará increíble! Y bueno, ya comenzamos con el reto Yo lo bailo mejor Con el tema más que nada Acompañada de su coreógrafo Jonathan Y retando a Fanny Lu En la pista de Mira a quien baila All Stars, Sofía Castro ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mais que nada! Black & Beans came to make it hot We beat the party starters Bubbling up just like lava Like lava, heated like a song Este samba que me isto tem marapato É samba de frita peinho Samba de frito tú ¡Mais que nada! You know we never stop, we never rest, y'all The black abeas will keep it funky fresh, y'all And we won't stop until we get y'all Until we get y'all, sangin' Opa-ra, opa Opa-ra, opa Opa-ra, opa Oh-eh-oh Este samba Opa-ra, opa Opa-ra, opa Opa-ra, opa Opa-ra, opa Opa-ra, opa Opa-ra, opa Válgame Dios, pero dónde estamos, en Brasil? No, Opa-ra, opa DIOS MÍO, PUENTE EL APLAUSO PARA SOFÍA, ÁLGAME DIOS. Y BUENO, VEN FANI, VEN, FANI. VENTE PARA ACÁ. ¿QIÉN CREES, QUIÉN CREES QUE LO BAILÓ? MEJORARTE ES IR CON EL JURADO. ¿QIÉN CREES QUE LO BAILÓ MEJOR? ¿TUÉ COVER? ¿елен no? ¿EO? Meøre Kathy. POR SUPUESTO, MENTIRA, MEJOR TE QUIERO TANTO. ILLÁ BASTA POR FAVOR. DIGAN ¿QIÉN LO BAILÓ MEJOR? ILLÉ A TI, YO CREO. ¿QIÉN LO BAILÓ MEJOR, SOFÍ? ESO. ESO, ESO, ESO. Bueno, vamos a escuchar a Dayana a ver qué dice, cuéntame. Uno de los mejores bailes de Fanny Lu Lo recuerdo muchísimo Sofía, me encantó Me fascina todo lo que haces Con una presencia escénica Inigualable Con control, precisión Todos tus bailes Tu levantada Esa levantada que hicieron La reina de las cargadas Es la reina realmente de las cargadas Todo lo que haces es bellísimo Tus piernas siempre perfectas Hiciste fenomenal Me encantó Gracias, Bianca ¿Qué piensas? Ay, hermosa Igual, tus brazos Tus pies Súper segura Tus vueltas con Jonathan Bias De cuántas spots Tus ojos Estaba muy orgullosa de ti Muy bonito Me encanta como está Súper conectada Concentrada En momentos Bien, bien, bien disciplinada Y de repente le va a sonreír Bien linda Lo gozamos muchísimo Qué bonito recordarte Y verte Fanny Muy bien Linda Gracias, Bianca Master 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 Smart Sofía Castro You are truly special You really are You're I mean It was amazing The spins I mean Awesome turns Your arms From the shoulders To the elbows To the wrist To the hand You're lying You're pointing toes You're so amazing You wanted the people To know who you are You wanted the people To know who you are You did in a really powerful way So go faster Bien, ahí está Ahí está Bueno, muchas gracias Muchas gracias Pero no le hemos preguntado Al más importante Jonathan 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 ¿Con cuál de las dos Lo bailaste mejor? No me vayas a decir Que con Oxana Porque ahí sí No, que sí Con Oxana Claro Con Oxana Es que nosotros Lo coregrafamos juntos So Tengo que ser Oxana Pero los dos Lo hizo buenísimo Increíble Los dos Muy bien Jonathan Muy bien Eres un gran bailarín Y un caballero Saliste bien Por la tangente Muy bien ¡Suscríbete al canal!